periodista de univision ahora en el rojo vivo de maría celeste rara oh my god hello 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 familia let's soy carol bienvenidos al canal donde le ponemos opinión a los trending del espectáculo para quien será la suplente she se puede, she se puede oh antes de darle con todo se me había olvidado gracias amigo nos hemos unido al movimiento she se puede latinas apoyando latinas y en honor a ese movimiento creamos camisetas cubrebocas y sudaderos con el hashtag she se puede únete al movimiento latinas apoyando latinas con una camiseta un hoodie una face mask o cubrebocas hazlo ya quien será la suplente será para el puesto que dejó vacante maria celeste raras o será para el puesto de jessica carrillo hace cuatro meses la periodista sonia parisos fue despedida de univision luego de trabajar para el canal por más de dos décadas pariso el pasado 23 de abril dijo hoy cierro un ciclo de mi vida por motivos ajenos a mi hasta hoy fui parte de univision 23 seis premios emmy y múltiples reconocimientos avalan lo que fueron 23 años de trabajo en univision donde nací como profesional hoy 23 años más tarde me voy satisfecha de haber hecho una carrera íntegra fue lo que expresó en ese momento ahora cuatro meses después de aquel despido de aquella triste noticia que recuerdo que hasta su esposo que es camarógrafo estaba involucrado en ese trabajo de ella se la pasaron muy pero muy mal ahora la noticia es otra telemundo contrata la periodista colombiana ella misma lo anunció hola que tal mis amigos he decidido hacer este videito para contarles algo muy especial hoy es el último día de mis vacaciones forzadas y señores a partir de mañana 31 de agosto comienza un nuevo capítulo laboral en mi vida he decidido aceptar una oferta de la cadena telemundo y empezaré a hacer la corresponsal de la ciudad de miami a partir de mañana en mi primera misión con la cadena telemundo después dios dirá qué es lo que depara para mí pero ha sido una sorpresa muy súbita esta es una llamada que llegó de una ejecutiva de la cadena hace aproximadamente un mes y pues me llegó así de una de sorpresa una gran sorpresa para mí la oferta es irrechazable definitivamente fue algo que tuve que discutir mucho con mi esposo con mi familia porque implicaba ciertas cosas como por ejemplo renunciar a un dinero que mi antiguo empleador debería pagarme hasta el año 2021 pero como les digo es una oferta irrechazable y quien me dice a mí que al término de ese mes en 2021 yo iba a tener la oportunidad que estoy teniendo ahora es una oportunidad excelente para mi vida ustedes me lo pronosticaron me lo profetizaron muchos de ustedes a raíz de ese día fatídico y me dijeron que se cerraban puertas pero que se abrirían puertas más grandes y literalmente es lo que ha ocurrido empiezo mañana un nuevo reto nuevos nuevos aires para mí es algo que tal vez siempre soñé hacer y me está llegando en este momento de mi vida cuando todo eso ocurrió yo nunca pues no les voy a hacer mentir a ustedes si fue duro fue muy difícil ese momento no entendía por qué estaba pasando pero hoy en día entiendo por qué pasan las cosas a veces tenemos que atravesar esos valles tristes para después recibir una recompensa o entender por qué razón es que ocurren las cosas en este caso han sido cuatro meses que en realidad los he utilizado para estudiar los he utilizado para redecorar mi casa para remodelar he hecho muchísimas cosas provechosas y bueno ahora ya termina hoy como les digo este último día estoy preparada tengo un nuevo corte de cabello estoy más que lista ya conocida ya conocida parte del equipo de al rojo vivo con los profesionales que voy a estar trabajando y estoy más que feliz agradecida pues con la cadena telemundo por abrirme sus puertas y por supuesto yo voy a atravesar por ellas quiero agradecerles a todos ustedes por los mensajes tan hermosos que me dieron todos estos meses por todo su apoyo a mis amigos más cercanos que han estado tan pendientes de mí todos estos cuatro meses les agradezco porque a veces nosotros nos olvidamos de las otras personas pensamos solamente nosotros mismos pero de verdad ustedes han sido para mí esa columna que me ha levantado además me sos también que siempre ha estado conmigo en todos los momentos tristes de mi vida señores con esto yo les digo que a veces no entendemos por qué ocurren las cosas nos ponemos demasiado tristes y yo les digo a ustedes hoy que si están atravesando por algo muy triste tengan presente que todo pasa en esta vida todo pasará nada se mantiene la tristeza no durará mucho tiempo hay cosas que si nos marcan nuestra vida como por ejemplo la pérdida de mi hijo eso me marcará para siempre y siempre lo llevaré en el corazón pero lo demás todo pasa no podemos dejar que la tristeza duró mucho tiempo y siempre viene el sol sale todos los días para todos mañana los espero por supuesto a las cuatro de la tarde hora del este por telemundo en el rojo vivo espero que ustedes queden complacidos con lo que ven espero que todos queden complacidos con mi trabajo y pues yo es que les digo estoy feliz celebrando hoy este último día de descanso forzado como dije al principio les deseo que pasen un feliz domingo y que todo lo que ustedes esperan en sus vidas venga como ustedes lo esperan en su corazón latinas apoyando latinas sonia es un ejemplo de que si se puede y qué bueno que la que la haya contactado telemundo es una gran profesional ella misma lo ha dicho tiene suficientes premios en mi que le avalan su carrera íntegra y qué mejor lugar que telemundo tiene puestos vacantes porque no verdad diría yo ahora aquí realmente será supliendo a quien cuál es el puesto que será ella tomando obviamente no es el de maría celeste raras porque ya vimos de que está como se llama rebeca smith allí en ese puesto sin embargo creo que es para jessica carrillo que está a punto está a punto a lo que ustedes muchos le han puesto en instagram que mejor ponga una cama ahí porque está a punto a dar a luz que el niño van a nacer en el telemundo centro en vez del hospital está a punto 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 el rating de arrojo vivo va en pique va en caída libre sus redes sociales ya no son tan activas como antes vayan a ver ustedes me dirán vayan a ver los post donde aparece jessica carrillo donde aparece las cosas del programa en sí verán la poquita gente que comenta ya no es como antes las personas no se acostumbran al cambio creo en mi opinión mi opinión que no ha llegado a alguien que les mueva el tapete para quedarse o mejor dicho regresar del primer impacto que les cause esa nueva persona mientras tanto maría celeste continúa activa en las redes sociales hablando de los temas que más la apasionan como el amor a los animales de sus perritos lo del coronavirus entre otros temas sociales ahora está en preparativos para lanzar la carrera musical de su hijo adrián quien hasta paulina rubio lo aconsejó adrián quien hasta paulina rubio lo aconsejó ok paulina rubio lo aconsejó ok paulina rubio lo aconsejó ¿qué consejos le das a Adrián para su carrera como cantante? primero que sea muy auténtico con su voz y con lo que quiere cantar después que sea muy observador con lo que está sucediendo a su alrededor y que escuche a sus tutores y que sea fiel consigo mismo y que no cambie perfecto gracias pues hasta paulina le dio la patadita a la buena suerte como dirían vamos a ver qué sucede con todo esto que está pasando en telemundo los nuevos integrantes ahora cómo va a ser la dinámica que se vaya a Jessica Carrillo que seguramente está a punto de irse porque ustedes ya la han visto la estamos viendo aquí está a punto a punto a punto de irse vamos a ver ahora qué pasa que se quede Rebeca y que se quede a Sonia a ver qué sucede cómo va a ser la dinámica cómo se va a acoplar todo o será que tal tal vez ni pongan a Sonia sino que regrese tal vez Rodner Figueroa a la conducción no se sabe todo es tan impredecible ahorita qué está pasando en telemundo vamos a ver vamos a ver qué va sucediendo cuando se va ya se caía no ha dado fecha pero estoy segura de que si continúa ahí ahí va a dar a luz familia Leto no si ha hecho una barriga grande inmensa pareciera como que va a tener gemelo se ve preciosa pero sinceramente creo que ya era tiempo para que estuviera ya preparándose descansando en su casita pero las cosas cambian de un día para otro vamos a ver también cómo le va al hijo de María Celeste en su nueva carrera y cómo le va a ella como manager qué opinas tú regresarías ahora con Telemundo que se va a integrar Sonia a París o te quedarás con el primer impacto que recibiste en Univision ¿Qué harás? ¿Qué vamos a hacer familia Leto? Llamita bien encendida con mucho neón para comentar Show Me Love de qué manera dándole like al video gracias por suscribirte en este día marca la campanita para que te asegures recibir las notificaciones de los videos que vamos subiendo apóyanos de qué manera comprando alguna cosita en nuestra tienda apoyando el movimiento latinas apoyando latinas con el hashtag si se puede y compartiendo nuestro contenido en las redes sociales o con tus familiares amigos vecinos con el que tú quieras hasta la próxima ¡Gracias!